la grabación con el objetivo de, una vez ya grabando, quiero solicitar la autorización de los presentes para poder grabar esta sesión que vamos a tener hoy. Pueden ser utilizando el chat o por el audio para que por favor nos autoricen a grabar esta sesión. Autorizo. 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 Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy vamos a tener entonces la charla de ventas internacionales, ventas de mercados internacionales con nuestro invitado Pablo Culel. Él es director de contenidos y producción de Underground, empresa líder en producción de contenidos audiovisuales. Fue productor general y creativo de Ideas del Sur en Argentina de diversos formatos de ficción de gran repercusión, programas que obtuvieron más de 30 premios nacionales e internacionales. Durante varios años formó parte de la Academy of TV Arts and Sciences de los International Emmy Awards y durante los últimos años ha participado en múltiples conferencias y charlas para festivales y universidades en toda Latinoamérica sobre la experiencia de hacer ficción en la Argentina y el impacto que han tenido los diferentes programas de Underground a nivel mundial, como sucede por ejemplo con el éxito internacional de El Marginal, es una serie que inició para la televisión pública en Argentina y saltó a la plataforma Netflix, en donde va para su cuarta temporada. A Pablo pues queremos darle las gracias por acompañarnos y antes de que podamos comenzar con esta sesión, yo quiero saludar a nuestra coordinadora María Cecilia Londoño, ella es coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos y asesora del Viceministro de Conectividad, este proyecto en promoción audiovisual Colombia, PAC Colombia es posible gracias a MinTIC, Teleantioquia y Telecafe, entonces le doy paso a María Cecilia para que nos dé un saludo y podamos entonces así iniciar esa conversación de hoy. Muchas gracias María Cecilia y pues bienvenidos a todos, creo que Pablo tu charla va a ser de las más llamativas para todos, además porque tiene el nombre más cautivador del mundo que se llama Ventas Internacionales, entonces gracias por aceptar esta invitación Pablo, te dejamos con una audiencia y con una gente que viene trabajando de manera ardua en la industria audiovisual, gracias a todo el equipo de trabajo, Juan Manuel y a todos los que están aquí conectados y ya los dejo contigo que están esperando tu intervención para escuchar. Pablo, te voy a robar cinco segundos para establecer algunas reglas de juego, recuerden por favor a todos y a todas mantener en silencio sus micrófonos para poder escuchar muy bien a nuestro asesor de hoy, cualquier pregunta que vayan a hacer se las vamos a recibir también por el chat o pueden levantar la mano con nuestro asesor, hemos convenido que podemos hacer estas preguntas hacia el final de la conversación también, en caso de que haya alguna que sea muy urgente, entonces allí le pediremos permiso entonces a Pablo para ver si la respondemos o no y todas esas preguntas que tengan, si no quieren utilizar su micrófono, levantar la mano, las podemos entonces gestionar por el chat, si les parece entonces. Pablo, bienvenido entonces a esta charla, te cuento que estamos en compañía de un grupo de productores audiovisuales colombianos, todos han sido en algún momento ganadores de estímulos, convocatorias y premios del Ministerio, entonces te dejo con tu público. Bueno, muchísimas gracias, ante todo gracias por la convocatoria, las saludo a ambas Cecilias que me han presentado y tan bien y tan generosamente y saludo a todo el auditorio, a todos los colegas, productores y amigos colombianos de ese hermoso país que he tenido el gusto de estar alguna vez y creo que voy a estar pronto nuevamente. Pero bueno, vamos a lo nuestro, la idea es que desde mi experiencia pueda asesorarlos en lo que es la venta de proyectos de ficción a nivel internacional y bueno, y creo que la mejor manera de hacerlo o en lo que va a consistir mi conversación de hoy es en dos partes, una hablar un poco del ejemplo que creo que es la mejor manera que puedo brindarles acerca de una serie que empezó en la televisión pública argentina y se transformó en un éxito internacional luego cuando fue adquirida por la plataforma Netflix que se trata del Marginal, no sé si la conocen o no, pero es una serie muy conocida argentina que bueno, que es nuestra, creada por Sebastián Ortega, que es la cabeza líder de la compañía que represento, yo soy el director de contenidos y producción que tengo casi ya 30 años de experiencia en el medio argentino y la empresa Underground, que era una productora independiente de mucha visibilidad en nuestro país, fue adquirida hace dos años por la compañía NBC Telemundo y ahora nosotros formamos parte de esa compañía y somos de algún modo los que nos ocupamos de todo el desarrollo de series internacionales para plataformas para Telemundo Global Studio y tenemos el servicio, digamos, de producción como casa productora que sigue siendo Underground aquí desde Buenos Aires, así que bueno, yo dirijo todo un poco ese tema pero bueno, hecha esta pequeña presentación que se suma a lo que Cecilia había comentado pero para que me conozcan un poquito más, lo mío principalmente está basado en el desarrollo de contenidos más allá de que trabajé siempre en todas las áreas de producción desde que terminé en la universidad hasta el día de hoy y creo que lo que importa, porque todo lo que tiene que ver con el negocio, con los presupuestos, con los costos, con los negocios es una charla que no tiene ningún sentido si no existe la primera, que es tener la historia que es tener la manera de poder vender esa historia, de poder darle valores de producción pero que surjan justamente del contenido concreto nada se va a poder vender si no tengo eso o sea que hoy vamos a hablar de eso en particular y después cada historia, cada producto, cada productor encontrará la manera de poder negociarlo pero para poder llegar a las plataformas y que las plataformas les interese lo que nosotros tenemos tenemos que tener un muy buen proyecto y bueno, un poco vamos a hablar de algunas técnicas o de algunas maneras de poder vender esos contenidos desde cómo se analizan los contenidos para la venta o mejor dicho para la compra si yo fuera el comprador que tendría en cuenta que es un poco la experiencia que ha tenido a lo largo de dos años y bueno, que hoy aplicamos también a las plataformas porque más allá de las diferencias que puede existir entre cómo se produce hoy y cómo se producía hace unos años hay algo que se emparenta en todos los aspectos y vamos a empezar justamente o les voy a empezar contando la experiencia del Marginal el Marginal fue una serie que hace 5 años, 6 aproximadamente se gestó dentro de la productora nuestra que por lo general trabajaba con canales abiertos de mucha audiencia en la Argentina aquellos que conocen Buenos Aires, Argentina hay dos canales líderes muy importantes de televisión abierta que son Canal 13 y Telefe nosotros trabajamos principalmente con Telefe y trabajamos con señales de cable más allá de que ya obviamente las plataformas estaban haciendo su aparición pero no tenían el protagonismo que tienen hoy y en ese momento hubo un plan de fomento de la, digamos, del gobierno, del estado para apoyar la industria audiovisual y en ese momento nosotros nos proponen formar parte con alguna propuesta bueno, concretamente la televisión pública elige el contenido que nosotros presentamos hace muchos años habíamos hecho una serie de carcelaria hablo de hace como 20 años cuando empezamos a trabajar juntos con Sebastián Ortega que había tenido muchísimo éxito pero en un canal abierto y siempre quisimos volver a hacerla o volver a hacer algo parecido y nos parecía que era una propuesta que en ese momento por cuestiones de, digamos, de lo que pasaba socialmente en la Argentina de un diseño de producción que podía ser ideal para el presupuesto que nos estaban presentando y de una cuestión de impacto para el público desde esos tres lugares cerraba hacer algo que fuera como primo hermano de lo que en su momento fue esa serie que se llamó Tumberos que dirigió el cineasta Adrián Caetano a partir de una idea de Sebastián Ortega de nuestro equipo y ahí surge el Marginal el Marginal es una serie carcelaria realizada en una locación real que es una cárcel que existió en la Argentina en Buenos Aires hasta hace 20 años aproximadamente pero tiene más de 150 años de historia está en el centro de la ciudad y esa cárcel, bueno, se cerró quedó ahora como una especie de museo y ahora están por tirarla abajo ya el gobierno de la ciudad decidió ahí hacer otro tipo de predio pero bueno, es una cárcel increíble porque si ustedes ven en algún momento la serie van a ver lo que es la dimensión y lo que son esas paredes que siempre decimos que la historia al haberla hecho en una locación que vivió lo que realmente vivían estos personajes transpiraba toda la energía que sucede o que viven las personas que están privadas de su libertad entonces creo que siempre dijimos que una de las grandes que la gran protagonista de esa serie era justamente la cárcel más allá del cuento y el relato ¿no? de hacer un policial en ese momento hablé de tres puntos bueno, el primer punto dijimos que tenía que ver con el diseño de producción al ser una serie producida por el Estado junto a nosotros y habiendo sido elegidos a través de un concurso y demás el presupuesto no era grande entonces el hecho de hacerla en una misma locación que casi todo sucediera ahí hacía que uno tuviera mucho más contenida justamente las situaciones y pudiera grabar de una manera mucho más prolija y nos llevara menos tiempo entonces ya el solo hecho de contar con esa locación porque volvemos a averiguar si esa locación estaba libre y estaba dijimos bueno el 80% de la serie transcurre acá eso nos ayuda muchísimo en los costos de producción porque no hay traslados porque hay menos exteriores bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque ustedes son productores y se cae de maduro porque siempre conviene una locación principal eso por un lado por el otro lado era el hecho de generar un impacto en la televisión pública que es el canal que menos audiencia tiene justamente porque son contenidos muchas veces que van más referido a lo mal llamado cultural porque en realidad son contenidos que tal vez no buscan justamente el impacto de la audiencia sino que permiten que sean contenidos más federales que no estén centrados solamente en lo que es la televisión comercial con epicentro en la capital del país y sí que se pudieran ver digamos distintas manifestaciones de las distintas provincias que componen la Argentina con sus artistas con sus periodistas con sus contenidos entonces un canal que bueno que debido a eso a pesar de que llega a todo el país desde la televisión abierta no genera demasiada audiencia y porque muchas veces está vinculado al gobierno de turno entonces es un canal a veces más oficialista entonces nos llama mucho la atención entonces ¿qué dijimos? necesitamos tener algo de mucho impacto dentro de lo que era un costo de producción reducido a pesar de que después la serie ustedes la ven y dicen ¿cómo pueden hablar de que esta es una serie de bajo costo? bueno hasta en las primeras temporadas lo fue pero bueno eso también significa tener que ser muy creativo como siempre digo la creatividad se nota mucho más cuando uno está limitado que cuando uno tiene mucho dinero para hacerlo hay que saber cómo usar el dinero para poder producir y bueno y en este punto lo interesante era justamente que una serie carcelaria siempre identifica desde el punto más que identifica yo diría que siempre llama la atención de las audiencias porque bueno todo el mundo sabe o en todos lados se viven uno tiene la información de lo que puede suceder en una cárcel o en el sistema judicial o con el tema de la inseguridad bueno y muchos más en nuestros países en Latinoamérica pero bueno una cárcel es conocida o el mundo carcelario en cualquier parte del mundo y desde ahí digamos que existe una identificación con el público más allá que no no hayan estado presos nunca pero siempre tuvimos algún tipo de información de lo que puede suceder en una cárcel y sobre eso también hablar de lo que significa el sistema de justicia el tema de la inseguridad ir a temas mucho más profundos como puede ser la naturaleza humana quienes están adentro quienes están afuera bueno da para mucho porque la serie no solamente es un entretenimiento policial o un thriller carcelario porque en sí el género carcelario ya es un género en sí mismo sino también que nos sirvió para tener segundas lecturas acerca del tema de la libertad ante todo teniendo justamente hablando de la ausencia y de la privación de la libertad entonces bueno desde el punto de vista temático entendimos que eso iba a llamar la atención en una en una emisora con muy bajo nivel de rating muy bajo nivel de audiencia una historia de estas características que genera morbo que genera discusión que genera polémica que genera identificación y que tiene acción seguramente iba a ser que el público de algún modo se acercara entonces teníamos por un lado contenida la producción que estaba dentro de los costos que nos permitía el presupuesto teníamos el impacto del tema y también el contexto bueno digamos que en momentos en donde hay mucha violencia social o hay mucho agite hablar de una de una situación de una cárcel como si eso lo pudiéramos escalar a una situación de país desmadrado también genera de algún modo una especie de catarsis ¿no? entonces creo que desde varios puntos de vista cerraba y bueno y así fue el marginal sin pretender ser una producción comercial sin pretender ser un programa que llamara más la atención de lo que nosotros imaginábamos que podía suceder bueno por supuesto fue aceptado cumplió los requisitos que nos pedían para poder hacerla y enseguida entendieron que podía ser algo muy potente para ese canal más allá de que obviamente al ser un canal del Estado la temática de cierta discusión acerca de la inseguridad del sistema judicial iba a generar por supuesto opinión pública y polémica pero bueno entendieron que lo contábamos desde el punto de vista por supuesto de la ficción y no de hacer una denuncia directa ni concreta desde lo político a nadie bueno en eso hubo bastante inteligencia y apertura más allá después de la lectura que hiciera el periodismo de la gente pero lo entendieron como un producto de ficción pero con todas esas segundas lecturas en su primer momento el marginal 1 genera el triple de audiencia de lo que tenía esa emisora pero que seguía siendo muy bajo para lo que era nivel país en cuanto a audiencia cuando nosotros hacemos la serie el impacto en la crítica y el nivel de la serie fue tan llamativo que en ese momento ya Netflix empezaba a buscar como buscó en cada territorio productos locales para empezar a llamar la atención de los suscriptores de cada lugar y estamos hablando del 2016 2015 y 2016 y nosotros en ese momento como todavía no estábamos vinculados con las plataformas de una manera directa si con los canales de aire si con las señales de cable premium pero todavía no con las plataformas entonces todavía faltaba esa experiencia con ellos entonces en ese momento apareció una distribuidora Dory Media Internacional que habíamos tenido alguna experiencia en el pasado la televisión pública también tenía interés en vender esos productos para que justamente pudiera generar ingreso para el Estado en el sentido de que produjo le fue bien pero obviamente que el dinero que entraba del anunciante no iba a ser el mismo que si ese formato podía venderse y Dory Media toma este ciclo para la distribución y bueno nos presenta digamos con este ciclo a Netflix ellos lo ven y lo que hacen por supuesto es una compra a nivel internacional para tener los derechos por un par de años y poder emitirla bueno cuando sucede esto que se fue dando de manera natural sin hacer nosotros un gran negocio la verdad porque bueno en ese momento éramos como principiantes para la plataforma la serie explota la serie tiene un éxito impresionante con muy poco marketing con muy poca difusión promocional fue el boca en boca sin duda así que más que nunca uno puede decir esto del contenido es el rey porque ahí en la producción en la puesta en escena de aquella idea que tuvimos para contar ese cuento sin tener grandes estrellas la serie terminó impactando y bueno y generó una explosión a través de las redes sociales de los comentarios de la gente que fue exponencial a lo que se había visto en la televisión pública esto hace que la televisión pública ya ahí tome la decisión más allá de los concursos del estado porque evidentemente se había recuperado el dinero invertido y podía ser un gran negocio de decirnos bueno queremos seguir produciendo esta serie nosotros por supuesto nos asociamos con un mayor porcentaje para tener los derechos nosotros y bueno pero nos pidieron por supuesto seguir siendo la primera pantalla y Netflix tenía la opción para hacer la primera pantalla fuera de lo que fuera la televisión abierta en Argentina y así fue que se hace la segunda temporada obviamente cuando hicimos la primera nosotros siempre lo hicimos como una miniserie como una serie de capítulos limitados que iban a ser tres episodios y se terminaba no voy a spoilear por si alguna persona ya la no la ha visto entonces no no la ha visto mejor dicho no si ya la ha visto no la ha visto entonces bueno no voy a spoilear qué pasa pero dadas las características de esa serie era muy difícil continuarla entonces decidimos hacer una precuela ir para atrás al estilo Game of Thrones y tantas otras y la segunda temporada al estrenarse en la televisión pública y con la vidriera que le dio la plataforma Netflix a nivel internacional y los premios porque empezó a ganar premios en todos lados incluso premios internacionales impactó mucho en Europa en Francia por esta cosa exótica que para ellos era las cárceles de Latinoamérica y el tema de la inseguridad y la justicia digamos el rating que había tenido en su primera emisión se triplica y cuatriplica o sea que tenía les diría 14 veces más de rating de lo que había tenido de lo que tenía la televisión pública era un éxito que le ganaba a los canales líderes bueno ni que hablar cuando eso pasa ya a Netflix la segunda temporada y se estrena ahí donde ellos ya sí lo toman en serio le empiezan a dar mayor marketing y demás y bueno y eso nos obliga bien dicho a hacer una tercera temporada ahí con las tres temporadas que vuelve a suceder el mismo éxito y vuelve a a romperla digamos eso nos permitió a nosotros tener una durera muy grande que hizo que nuestra productora termine en la mira de Telemundo de Misi Telemundo y y bueno y y esa esa compañía esa corporación internacional termina comprando nuestra compañía ¿no? hacen la la versión mexicana que se llamó El Recluso que ahora está también en Netflix y y bueno y la verdad que no eso más otros productos nuestros como una serie larga una tira que se llama Cien Días para Enamorarse que también se replicó en Telemundo pasan a ser una teoría muy importante de cómo nosotros contábamos las historias desde todo punto de vista desde lo narrativo desde lo visual etcétera y en Visitele Mundo adquiere nuestra compañía o sea que bueno el éxito fue increíble y ahora la cuarta y quinta temporada ya son producciones enteramente nuestras que van a ser estrenadas en Netflix y que fueron grabadas pos año de primer año de pandemia donde obviamente hubo que detener todo pero digamos que les quería comentar esta experiencia para ver para para que ustedes tengan en cuenta desde desde lo que a nosotros nos sucedió como un programa con poca expectativa pero analizado desde dónde podía estar el impacto termina pasando la televisión pública a las grandes plataformas y transforma en un fenómeno que se vio en todas partes del mundo y a nosotros nos permitió posicionarnos con una vida internacional muy fuerte a partir de esto yo quiero empezar a darles algunos tips de todo lo que tiene que ver con la venta internacional de contenido pero si hay alguien que dado lo que yo acabo de contar me quiere hacer alguna pregunta los puedo escuchar para que no sea solamente un monólogo efectivamente tenemos entonces dos manos levantadas Pablo te voy a le voy a dar la palabra entonces a Liliana Rincón para que nos haga la pregunta y finalmente a Melisa Arias Liliana encantado hola Pablo un gusto conocerte porque tienes fieles admiradores aquí mi socio y yo grabamos la serie desde que la vimos pues claro fue en Netflix y la maratoneamos inmediatamente porque no no podíamos parar ¿no? y yo sé que ya explicaste el tema de que yo también he trabajado para la televisión pública y ya explicaste que ellos estuvieron muy abiertos y que el canal entendió completamente que esto era una ficción y que no apretaron desde el tema de lo que se ve de lo público porque es es muy cuestionante digamos para un funcionario oficial toda la corrupción del sistema policial toda la corrupción del sistema carcelario la injusticia que se puede vivir allí los intereses particulares entonces yo lo que creo es que esto es es realmente admirable porque si aquí digamos se involucra el recurso de lo público claramente es muy difícil contar algo como lo que ustedes contaron yo lo logré de alguna manera en una estación en un canal de televisión en Bogotá hace unos años hicimos una serie sobre los crímenes de Estado entonces era el recurso público hablando de crímenes de Estado y todo el mundo nos decide cómo fue posible ¿sí? entonces lo que me llama la atención es que veo que es muy difícil repetir esa experiencia en nuestro caso ¿qué argumentos tenían ustedes como creadores para que el canal público no estuviera diciéndoles todo el tiempo pero es que el recurso público justamente es para que mostremos lo mejor de nuestro país para que mostremos la cara positiva cómo es posible que el recurso público se use para presentar esta cara del país a nivel internacional sé que dijiste que entendieron que era ficción pero si pudieras desgranar más ese lado de tu experiencia sería muy valioso gracias bueno gracias Liliana mira en realidad pasó algo más llamativo todavía que tratando de sintetizar lo pasé por alto cuando nosotros producimos esa serie era la última etapa del gobierno que estaba en ese momento en la Argentina que era el de Cristina Kirchner el segundo mandato y ya al tiempo vino otra elección y ganó la oposición pero en ese momento ellos querían generar audiencia en la televisión pública entonces nos llamaron nosotros también para que formáramos parte nosotros no éramos de hacer tantos trabajos junto al Estado sinceramente habíamos participado algunos concursos y demás pero trabajamos muy de manera independiente y para los canales comerciales pero bueno nos parecía que podía ser algo importante aparte la generación de trabajo para la productora y venía bien ellos querían que nosotros participáramos y le dijimos nosotros queremos hacer esto nos parece que para si no en la televisión pública va a pasar desapercibido no nos interesa porque más allá de que obviamente todos queremos generar un negocio tenemos una productora tenemos empleados tenemos que trabajar también entendíamos que queríamos hacer algo que a nosotros nos apasione nunca nosotros hacemos algo que no nos guste a nosotros mirar o sea nunca producimos nada de los cuales nosotros no podríamos ser espectadores no nos interesa sino simplemente es un servicio de producción que no está mal pero donde no ponemos nosotros el marginal se llama que ahí me están preguntando cómo se llama la serie no nos gusta poner la firma en el contenido de algo que nosotros no sentimos que adherimos a ese contenido entonces entendieron en realidad no hicimos tanto hincapié tal vez ahí fuimos un poco pícaros en que la serie podía llegar a generar algún tipo de denuncia o de opinión en la opinión pública y demás o el debate de la denuncia sobre el sistema de seguridad de justicia y demás nosotros hablamos de una ficción que tocaba el tema de una cárcel que existió toda la vida punto después tenían los guiones tenían todo pero la verdad que tampoco hubo mucho recelo en eso y qué pasó cuando la serie se estrena se vende a Netflix termina siendo un buen negocio porque ellas hasta recuperaron el dinero hay un cambio de gobierno nosotros pensamos que al gobierno posterior que tenían nuevas autoridades en la televisión pública no le iba a interesar pero claro ¿por qué les interesó? porque fue un éxito y yo siempre hablo de algo que a veces en los medios de comunicación sucede que hay cierta impunidad en eso ¿viste? en el éxito porque cuando algo funciona y bueno funciona le viene bien ¿por qué le vamos a decir que no a una segunda temporada por más que haya cuestionamiento? porque también en todo caso dicen bueno se cuestiona al otro se cuestiona a otra época no me cuestionan a mí también es como cada uno toma eso si hubo un cuestionamiento de algunos sectores de la sociedad que depende del lugar donde se pusiera de por qué la televisión pública ponía dinero para algo que era cruel que era esto que era aquello bueno a lo que nosotros no nos dimos por aludidos solo dijimos nosotros hacemos ficción nos contrataron y hacemos este programa punto y bueno y no solamente hemos generado porque el programa ganó los premios más importantes de la televisión argentina ganó el premio a la mejor serie internacional en Francia bueno no era cualquier programa sino que además nosotros sentíamos que justamente nuestra tarea no era ponernos a debatir eso uno no juzga sus propios contenidos uno no juzga los personajes uno no juzga las historias que cuenta uno cuenta historias cuenta personajes eso es ficción después cada uno con eso hará lo que quiera y se genera debate bienvenido sea si genera que la sociedad se ponga a hablar de algo que tal vez no venía hablando bueno mejor así pero no es que nosotros ponemos por delante el mensaje o la idea de instalar algo en la opinión pública sino que queremos contar una historia que entretenga y le llegue a la gente todo lo demás es adicional entonces bueno nosotros como partimos desde ahí y no había algo por detrás que quisiera tocar alguna bajada contra un gobierno contra otro te estoy diciendo que pasó los diferentes y cómo será que ahora la cuarta y quinta temporada ya volvió el gobierno anterior y la estamos haciendo aunque en esta no participaron pero para un tema puro y exclusivo del presupuesto porque querían participar pero la verdad que ya dada la situación de la pandemia además no tenían dinero entonces bueno se produjo directamente con Netflix pero la televisión pública la quiere adquirir ahora como segunda pantalla o sea al revés y pasó los diferentes gobiernos ahora vos me decís bueno qué apertura que tienen los gobiernos de Argentina en algunas cosas sí en otras no en esto vuelvo a decirte porque además generó negocio eso es importante no solamente generó rating generó premios sino que la plata que invirtieron la recuperaron cosa que no siempre sucede con la televisión pública pero bueno es esto creo que es el éxito hace que todo se vea maravilloso y hermoso si no lo hubiese sido también tal vez hubiese sido otra respuesta perfecto muchas gracias Pablo por favor a vos hay alguna otra pregunta si no continuo si no tenemos otra mano levantada que es la de Melisa Arias Melisa te damos la palabra tienes el micrófono apagado perdón hola como estás mucho gusto mucho gusto tengo una pregunta nosotros el año pasado produjimos nuestra miniserie digital que se llama adiós hotel mama cuando la planteamos y también digamos por el presupuesto que tuvimos son capítulos entre 5 y 8 minutos digamos que la dinámica es lo que pasa cuando te vas de la casa de tus papás y todo lo que tienes que emprender los rumos y en medio de la producción nos dimos cuenta que aguanta hacer un formato más largo que puede ser más interesante de pronto para un streamer pues porque realmente por un Netflix 5 o 8 minutos es demasiado corto entonces estamos pensando en hacer un desarrollo más extenso teniendo en cuenta pues que ya tenemos nuevos personajes los vecinos los novios los ex novios todo esto entra a ser como un ecosistema que es mucho más interesante mi pregunta va dirigida a si tú consideras que para uno poder sentar con un Netflix con un Amazon con un streamer en general puede mostrar este primer ejercicio como un ejercicio de validación de que hay una historia interesante o si toca arrancar desde cero teniendo en cuenta que son formatos diferentes mira a ver vos estás dando un caso concreto que es el tuyo y nunca hay digamos como buena noticia lo que te puedo decir es que no hay una sola manera de presentar ni hay una sola manera de recibir de parte de las plataformas un contenido hoy día vos podés se me ocurre que si ustedes ya tienen armado algo de esa cantidad de minutos y demás y les funcionó ustedes lo pueden presentar así pero con la opción de que eso se puede desarrollar por si ellos mismos te dicen mira es interesante pero 5, 8, 10 minutos no me interesa bueno no te pierdas la posibilidad de decir no pero esperen esto lo tengo desarrollado así pero lo podemos hacer de media hora por ejemplo el contenido da los personajes dan o sea cuando uno se presenta y tiene la posibilidad de llegar a quienes toman las decisiones uno tiene que siempre tener unas bajo la manga la otra carta no quedarse solamente con lo que uno tiene porque siempre puede haber una opción a que te pidan más o te pidas menos y uno tiene que ser lo suficientemente permeable para poder darle lo que ellos están buscando creo que ese es un poco lo que digo para no entrar es tanto porque después podemos hablar específicamente de tu proyecto pero entiendo que ahora como tenemos que hablar en general prefiero dar como una respuesta un poco más macro perfecto muchas gracias Pablo tenemos una mano más levantada vamos a atender entonces esa pregunta para darle continuidad a tu presentación ¿te parece? sí claro tenemos entonces a Alex Rodríguez te damos la palabra hola Pablo mucho gusto muchas gracias y muchas gracias mucho gusto Alex ¿cómo estás? mintic bueno esta charla trata sobre ventas internacionales así que la pregunta obligada sobre esto y teniendo en cuenta que la mayoría de los que estamos acá hemos realizado series de 6 capítulos 24 minutos y las series web pero puntualmente el caso que somos más o menos unos 40 ganadores con con series de 60 de 6 capítulos por 24 sí me gustaría sí sería interesante conocer cómo podemos darle valor en el mercado a estas series porque algo que sucede es que nosotros sabemos hacer televisión pero no sabemos venderla entonces no sabemos los precios ¿cierto? me pasó a mí personalmente que acudí a una plataforma sugerimos un precio y ese no era estábamos como que muy lejos por encima de lo que de las expectativas entonces sí me gustaría de pronto que pudiéramos hablar un poco sobre el tema parámetros sabemos que las diferencias son monumentales tienen que ver con territorios tienen que ver con cantidad de capítulos con exclusividades o sea hay muchos ítems que vienen ahí pero pero chévere de pronto tener puntos de referencia con los que nosotros podamos empezar esas conversaciones muchas gracias bueno tal vez era la última parte de la charla esa pero me adelanto porque bueno tu inquietud es válida y decía también un poco al principio que hablar específicamente de eso es muy complejo pero bueno te voy a dar igual una respuesta a ver no hay un parámetro hoy día para decir bueno una plataforma te va a comprar algo si el presupuesto es este va a depender de un montón de factores en principio va a depender de la región va a depender de lo que ellos en ese momento quieran invertir y y de si están buscando cantidad o están buscando calidad exclusivamente o ambas cosas ¿por qué digo esto? porque a veces necesitan contenidos entonces cuando necesitan mucho contenido ponen tal vez una base que es más baja porque lo que quieren son series porque obviamente necesitan suscriptores para su plataforma y otras veces buscan posicionarse cuando buscan posicionarse los presupuestos son otros porque justamente quieren esas series que tal vez pueden ser un éxito o no pero la ponen en la vidriera ganan premios hacen que venga un tipo de público que están perdiendo porque otra plataforma tiene mejor curaduría doy un ejemplo Netflix que todos conozcamos cuando cuando se estrena Roma la película de Cuarón en Netflix esa era una película que entendíamos que era una película de nicho en blanco y negro con actores que no eran del todo conocidos era con tiempos más lentos pero era una película hecha para ganar el Oscar entonces que generó un revuelo de hablar de el prestigio que generaba que estaban buscando otro tipo de cosas entonces ellos buscaban eso marketing entonces en ese momento el presupuesto por supuesto que esa película tenía un presupuesto diferente a cualquier otra película y la dimensión pero no ellos ahí estaban invirtiendo en marketing por eso digo a veces depende mucho de un montón de factores pero para darte una respuesta la verdad yo puedo hablar no puedo dar cifras exactas por una cuestión lógica no puedo dar cifras de lo que cuesta el marginal las cosas que yo hago porque eso es confidencial pero para darte una idea al menos de lo que cuesta en Argentina yo no sé los valores en Colombia pero a nivel internacional desde el punto de vista en dólares una serie digamos de bajo presupuesto en 8 episodios de hora te estoy hablando no está por menos de 200 mil dólares pero estoy hablando de una región como la Argentina por eso no puedo hacer mucha diferenciación con Colombia pero de lo que puede llegar a invertir una si fuese al revés vos vivís en Argentina y tenés un contenido y le querés llevar a Amazon a Netflix y demás y te dicen pasamos un presupuesto bueno la base seguramente para una serie de cierto nivel pero también muy simple no va a bajar de 200 mil dólares y podés llegar a tener una inversión si es una serie premium de esas que con las que quieren digamos hacer que los suscriptores de ese país y de la región pongan sus ojos en ese contenido como en Argentina pudo ser el reino que es una serie argentina que se estrenó con bombos y platillos digamos y no es porque no la verdad que desconozco el valor pero digamos una serie de esas características puede estar en 600 mil dólares el episodio digamos son valores que oscilan que son muy amplios pero que va a depender mucho del nivel y de lo que ellos estén buscando entonces dicen bueno en esta invierto en talentos actorales invierto en despliegue y en otras no en otras busco cantidad entonces prefiero tener 6 series de 200 mil dólares y de vez en cuando hago una de 200 mil y de vez en cuando hago una de 600 mil o sea los parámetros son muy amplios entonces yo creo que cuando ustedes se van a presentar frente a una plataforma tienen que tener una información previa y en una de esas es al revés es vender el contenido y que ellos te digan hasta dónde están dispuestos a invertir en ese contenido si se pudiera lograr porque si no siempre está esta cosa de no no tenemos esa plata es muy cara y es una manera también de tirar abajo un producto porque tal vez no les interesa tanto me gustaría contestarte de manera más concreta la pregunta pero para eso necesitaría conocer el proyecto los valores que se manejan en Colombia pero bueno no no eso son ese es el valor ese es el valor del costo de producción el que estoy dando después cada plataforma sobre eso paga un diferencial que puede ir a un 10 o un 20% o depende también por encima del costo de producción lo que sería el fee porque muchas veces te dan ellos el dinero lógicamente otras veces vos haces la inversión ellos te pagan aparte pero también depende mucho de quién lo presenta no es lo mismo un showrunner o una productora que ya tiene una experiencia y te viene a buscar que alguien que tal vez está haciendo sus primeros pasos como siempre uno en ese punto paga ese derecho de piso de base pero bueno te estoy dando más o menos los costos de producción porque los costos que después el valor que ellos le ponen a ese producto va a depender también mucho de lo que realmente estén buscando por eso no hay como en otras épocas un parámetro específico porque vos podés hablar con una plataforma y te pueden te pueden salir con una cifra increíble porque quieren a determinado director a determinado showrunner o determinado actor y son capaces de pagarlo porque lo tenés y otras veces tenés todo eso pero no es lo que están buscando entonces bajan el bar es muy es muy raro cómo se está manejando estamos también en un momento de transición en cuanto a cómo las plataformas pasaron a ser las protagonistas por lo tanto algunas de ellas como puede ser Netflix y Amazon que son las más fuertes manejan un poco los parámetros pero van cambiando van gustando mucho en relación a lo que necesitan en ese momento ¿qué necesitamos? posicionarnos en una región bueno ok vamos hacia ahí invertamos ¿qué necesitamos? competir con la nueva plataforma de Disney entonces ¿qué les está funcionando a ellos? nos está faltando esto o sea va a depender mucho del producto de quién lo esté presentando y del momento el valor real pero hoy en series de 60 minutos estoy hablando no de 30 porque no tengo los valores de 30 en Argentina oxidan entre 200 y 600 mil dólares depende el nivel de mínima y de máxima te diría y sobre eso están los valores que le pagan la plataforma a cada productor que también depende mucho de quién es ese productor y cuál es el valor agregado que tiene como productora ¿no? claro para complementar un poco y tratar y recogiendo un poco lo que estamos viendo en el chat creo que mi pregunta también ha apuntado un poco a la serie terminada al producto que en este caso y muchos de los que estamos acá apuntamos a llevar nuestras series al catálogo de la plataforma entonces es un poco también esos puntos de partida sobre este tipo de productos muchas gracias no, por favor vuelvo a decir lo mismo yo les estoy dando valores con las que nos manejamos acá en Argentina hay que ver también porque sé que en Colombia tienen algunos tipos de promociones y demás que son diferentes a los de nuestro país entonces los costos de producción pueden variar pero es lo que las plataformas digamos aceptan según el nivel de producción en cuanto a lo que lo que refiere al costo concreto de la serie después del episodio después por supuesto viene el negocio que ya es muy amplio bien continúo díganme ustedes sí Pablo continuemos ya no tenemos más preguntas en el chat ni tampoco manitos levantados bueno a ver estos tres puntos dejando de lado ya la experiencia de algunas de las cosas que dije donde trato de generalizar porque si entramos en cada proyecto en particular obviamente cada uno tiene una problemática o una inquietud distinta que le puede servir a muchos como no por eso a veces es bueno dar este tipo de respuestas y después cuando sea el momento hablar de cada proyecto en particular cuando hablamos de la venta de un proyecto y dejando de lado justamente porque es una temática aparte el tema del negocio de los costos y demás sino de los contenidos lo primero que uno tiene que hacer es pensar en una vez que tenés por supuesto tu proyecto que están buscando las plataformas para eso es bueno conectarse con distribuidoras o tratar de conseguir el contacto directo con estas plataformas bueno estar un poco informado de lo que están buscando y que están buscando en el mercado donde yo trabajo o donde lo voy a presentar más allá de que mi ficción de que mi contenido sea algo que puede digamos ser muy llamativo localmente pero también a nivel internacional y universal pero bueno digamos que las plataformas buscan por lo general diversidad y buscan y están en continuo dinamismo en cuanto a la búsqueda ¿por qué? porque como decíamos antes la televisión a la que estábamos acostumbrados hasta hace unos años atrás la televisión abierta era una televisión que buscaba público para venderle anunciantes ¿no? como siempre decíamos la televisión vende público para un anunciante determinado hoy las plataformas buscan suscriptores ¿por qué? porque cuanto más suscriptores tengan el negocio es más grande además cotizan en bolsa y necesitan posicionarse entonces más allá digamos de que Netflix está a la cabeza todas las demás vienen ahí empujando y depende del mercado de la región algunas tienen más importancia que otra en cuanto a la cantidad de suscriptores pero ellos que buscan mantener al público que tienen y crecer entonces van buscando diferentes nichos porque también ahí entra la curaduría en cuanto al nivel de calidad que tienen y los públicos que tienen entonces dicen bueno Netflix que es la gran digamos la que acapara todo de vez en cuando necesita tener estas series y es que vayan otro tipo de público que le saquen tal vez a Amazon digamos la novedad de aquello que van a presentar donde supuestamente el nivel de calidad o de talento o lo que fuera es más interesante entonces ellos empiezan a competir también con las series de las demás plataformas y buscan muchas veces esos nichos que que hablan que hablan de otro tipo de historias que tienen otro tipo de propuestas artísticas donde buscan un nombre para que ese nombre venda entonces bueno en ese punto la plataforma busca busca el éxito busca el prestigio lograr marketing con ese tipo de producciones pero como dije antes a veces es simplemente llenar la librería de libros en este caso serían de series y de películas porque necesitan ir continuamente sumando material más después de la pandemia donde se descubrió o se descubrió no se descubrió nada sino que quedó demostrado el impacto que generó la gente el hecho de estar en su casa y necesitar contenidos que consumió muy rápido y que una vez que los consumiste los consumiste querés otra cosa y querés otra cosa es un poco adictivo entonces en este momento donde en el mundo estamos como una especie en esta vuelta a realizar ficciones y en esta vuelta a llenar las programaciones de estas plataformas porque hoy por hoy casi todo se hace por ahí porque el negocio pasa por ahí o al menos en coproducciones con ellos es muy importante la cantidad para ellos pero siempre tienen que reservarse algunos nichos diferenciales ¿no? es decir bueno yo sorprendo con esto una serie coreana como el juego del calamar que tal vez durante años nadie se hubiese fijado bueno sorprendo con algo así de este modo le rompo el marketing que está haciendo Amazon con nuevas series que van a este tipo de público o sea más y que terminó siendo un suceso el juego del calamar pero también podemos hablar de como dije recién de películas que sabemos que van a un público muy determinado y para ganar premios pero ellos necesitan también la prensa la difusión la opinión pública el debate entonces cada plataforma tiene un perfil pero al mismo tiempo necesitan ser masivas lo bueno que tienen las plataformas también es que hay una libertad creativa muy grande antes para los canales que nosotros trabajamos comúnmente los canales lineales o abiertos teníamos que hacer series que fueran multi target que vayan a todas las audiencias que digamos que convoquen a todo tipo de público porque buscaban justamente el anunciante buscaba eso hoy tal vez te piden algunas series de nicho para jóvenes para adolescentes rupturistas de terror bueno digamos que no son las típicas que antes se buscaban en la televisión abierta y que nosotros teníamos que encontrar proyectos que a veces eran como en la búsqueda de lo masivo se repetían a sí mismos la diferencia estaba dada en cómo nosotros producíamos cada cosa hoy nos podemos jugar a hacer justamente historias contenidos y propuestas mucho más rupturistas porque tal vez ahí ellos encuentran un valor diferencial que hace que después se transforme en algo que en otro momento no hubiese llamado la atención o nadie se hubiese jugado por ese contenido eso sí está es muy interesante de lo que sucede con las plataformas entonces la diversidad hoy es muy importante y vuelvo a decir va cambiando mucho hoy te pueden pedir algo que capaz que en seis meses ya no te piden entonces no se pinchen no se sientan mal ustedes si en algún momento dicen no estamos buscando ahora contenido para no sé gore sangriento porque funcionan bien este tipo de series y después va a haber tantas series de esas que en seis meses van a pedir todo lo contrario entonces hasta que vuelva a eso todos los proyectos sirven funcionan o van a funcionar no se preocupen si no funcionan hoy funcionarán mañana cuando un proyecto es bueno siempre tiene revancha entonces bueno vamos a la base que es la historia la historia tiene que impactar tiene que ser diferente en algún punto para no parecerse a las demás o que se parezca a las demás pero tenga identidad porque te van a decir yo quiero ahora si estoy buscando thriller quiero quien mató a Sara que me hagas el quien mató a Sara colombiano porque la de México funcionó muy bien bueno no tenemos que calcar quien mató a Sara obviamente pero encontrar de qué manera porque eso es un concepto que te pueden tirar para que vos veas por dónde ir pero digamos vos lo que vas a hacer en ese momento es decir bueno a ver qué thriller con estas características puedo generar pero que tenga mi impronta que le dé personalidad porque si no va a pasar entre muchísimas series y pude generar un negocio pero no generé un impacto y uno a la larga busca un impacto para crecer y para posicionarse como marca también el diferencial no siempre es de contenido a veces puede ser de producción puede ser de talento puede ser de showrunner puede ser justamente como decíamos recién contada en una cárcel real el marginal cuál era el diferencial marginal más allá de una historia carcelaria y con el talento que podíamos tener el equipo autoral o el equipo de productores y los actores era que la cárcel era real y era una cárcel realmente impactante que ya le daba una impronta distinta a la serie siempre hay un valor agregado de producción que puede llegar a utilizarse en el momento de la venta del producto del pitching y ahí es donde entramos en esa evaluación de contenidos para venta que hace el comprador que puede depender de cada de cada de cada quien pero nosotros tenemos algunas cosas que tener muy en cuenta en el momento de pichear en el momento de vender un producto y algunas cosas que les quiero decir que algunos ya las deben saber acá habrá guionistas productores y también gente que tal vez analizó y estudió mucho el tema de guión pero nunca está de más tener esa base y hay algunas puntas que al menos yo cuando tengo que evaluar algún producto o algún proyecto que nos traen a la productora o nos traían antes y nosotros por lo general siempre hicimos productos generados en casa pero muchas veces buscábamos autores y demás entonces nos traían los proyectos para que los conociéramos perdón como guionistas y otras veces generábamos los proyectos juntos y también por la experiencia de vender y cuáles son esos criterios para la evaluación de un proyecto desde el contenido qué preguntas yo me hago cuando analizo un guión y estos son algunos de los puntos que les quiero dar la idea argumental que yo propongo o sea la historia conecta con el público genera algún tipo de identificación cuando hablamos de identificación la identificación no tiene que ser directa puede ser una identificación simbólica afectiva nosotros no nos identificamos con Star Wars pero de algún modo o con lo que le sucede a la gente del juego del calamar pero en algún punto entendemos porque dentro de los arquetipos de personajes esos personajes sufren digamos distintas alternativas en la vida que nos pasan a nosotros también ellos tienen un objetivo donde va a haber un montón de obstáculos que van a tener que sortear para lograr ese objetivo ellos van a amar van a sufrir van a llorar van a reír son personajes que desde lo emocional desde lo vincular desde lo sentimental pueden vivir en otro planeta o pueden vivir bajo tierra pero en algún punto hay algo que nos identifica que tiene que ver con ese llamado camino del héroe ¿no? cómo yo quiero llegar a lograr el amor de esa persona cómo quiero lograr ganar tal concurso cómo quiero terminar con este problema que tengo entonces siempre tiene que existir algo que haga que esa persona que es personaje porque no es una persona haga que se identifique con la persona que ese personaje logre una empatía con el espectador desde la trama después tiene una estructura clara o sea cuando yo leo el libro el guión que el guión no sirve de nada si no se transforma en una realidad pero para esa realidad de ficcionada y filmada y grabada tengo que tener un libro un guión hay una tengo que tener una estructura clara la estructura es la organización narrativa de esa historia principio nudo y fin con todos los mojones y los ganchos pero donde cuando yo lea ese guión no tengo que quedar no pero esto en realidad lo que el guionista quiere decir no el guionista lo que quiere decir lo tiene que plasmar en el libro porque uno no no es que está excepto que uno lea un libro con el guionista al lado explicándole lo que quiso decir o sea no es el guión no es literatura el guión nos da la base y el edificio digamos nos da el mapa o los planos perdón quería decir para que se construya ese edificio entonces tiene que ser muy en algún punto muy técnico pero también poder transmitir todo aquello que yo como autor quiero que se cuente y tiene que o en primera lectura o en segunda lectura tiene que estar claro ese mensaje y eso no va a suceder si no tengo clara la estructura la estructura no significa que tenga que ser lineal el guión yo tengo que tener cuando escribo de manera lineal mi cuento y bien perfilado mi personaje para después romper tal vez esa estructura y poner otro tipo de ganchos por ejemplo empiezo por el final ok pero tengo ese final lo pongo al comienzo porque necesito la bomba que explota para que el público en los primeros tres minutos se cautive y no pueda dejar de mirar porque me da poco tiempo las plataformas sucede también esto de analizar cuántos minutos la gente ve una serie o cuánto tiempo se mantiene viendo y pasa el otro capítulo y demás y eso habla también del éxito de la serie entonces la ansiedad que tiene hoy el público donde tiene tanta oferta hace que nosotros tengamos que ser muy impactantes en la manera de contar algo por eso digo uno tiene que tener muy claro el cuento y después lo organiza teniendo esa claridad como convenga desde el punto de vista del montaje el conflicto es evidente o sea lo que pasa es fuerte y cuando digo estas cosas estoy hablando por supuesto quiero dejar claro de guiones de series que puedan generar alto impacto hablo de de lo que serían ficciones comerciales eso no significa que esto no sirva para otro tipo de productos por supuesto pero bueno los otros pueden darse algunos o algún otro tipo de licencia depende del objetivo que yo tenga porque también hay compradores como dije antes que buscan algo disruptivo distinto diferente pero en algún punto aunque yo no busque hacer digamos you o alguna de esas series del momento tan llamativas en algún punto tengo que tener claro que estos son los parámetros que por lo general se tienen en cuenta cuando se le un guión ¿tiene peso el personaje protagónico? ¿mi protagonista realmente tiene el peso suficiente para llevar esta historia adelante? ¿y el antagonista aquel que se opone al protagonista para que logre su objetivo? ¿es fuerte la resolución? la resolución no es solución no siempre los guiones solucionan el problema del protagonista pero si hay una resolución algo sucede más allá de si hay solución o no después ¿los fines del protagonista motivan al público? o sea ¿lo que este personaje busca? ¿realmente puede motivar al público al que nos dirigimos? y después esto ya depende de cada región pero hay que tenerlo en cuenta de cada mercado de cada idiosincrasia puede ser aceptada la tesis por ejemplo el tema de la inseguridad como decíamos recién con una colega sin herir susceptibilidades de un sector del público ¿importa si lo hiere o no lo hiere? ¿acepto el dilema moral para que haya debate en la opinión pública que eso también va a generar más espectadores en las redes sociales por ejemplo o no o quiero ser conservador las subtramas contribuyen a la principal si yo tengo una historia coralizada porque para grabar o porque quiero realmente contar otras historias ¿están relacionadas con el tronco central o son como muchas historias dispersas que hacen que cuando lea ese guión se atomice y no vaya el grano y eso obviamente cuando se grabe va a pasar lo mismo cuando el espectador la mire ¿qué riesgos asumimos con esto? con lo que estamos proponiendo puede ser desde el punto de vista del impacto mostrar un grupo de personas que están endeudadas y juegan por su vida cuando esto puede generar también ideas en la sociedad muy espeluznantes acerca de lo que significa el dinero de lo que significa el capitalismo bueno lo que sea como sucedió con esta serie coreana tan exitosa ¿asumimos el riesgo o no lo asumimos? ¿presentamos este mensaje o no? o si vamos ya a cuestiones más de producción poner un protagonista desconocido porque nos importa más la historia que tenemos que contar y no que haya una estrella llevando adelante ese personaje que nos quita el foco de quién es realmente el personaje bueno a veces asumir riesgos es justamente nuestra mejor venta y por supuesto los valores de producción ¿alguna pregunta hasta acá? porque también capaz que hablo un poco rápido y se puede perder algo si no continúo Pablo Pablo por ahora ah bueno acaba justamente de entrar una en el chat no sé si es una pregunta voy a leerla ¿en esta negociación con las plataformas debe darse con leads alcanzados o fijar un precio por el tiempo de emisión sin importar el éxito? de Joao Corredor a ver eso también son todas todas las preguntas que tienen relación con la parte económica y del negocio son relativas porque van a cambiar mucho por ejemplo nosotros con el marginal como expliqué antes por eso di el ejemplo se vendió una cifra muy baja porque en ese momento la serie no era exitosa pero una manera de entrar a Netflix y tenían un tiempo ¿no? ellos tenían la explotación para cualquier plataforma por dos años pero tenían la primera opción obviamente porque se transformaron en un éxito para tener la segunda bueno nosotros la primera y la segunda y la tercera la hicimos así pero ya cuando entramos en la cuarta decidimos nosotros poner más dinero para que Netflix también suba dado el éxito que teníamos el digamos la propuesta económica de lo que ellos también podían poner y en función de eso era la cantidad de tiempo que tenían como exclusividad por ejemplo en realidad cada negociación va a depender mucho del interés que ellos tengan en ese proyecto que vos estás llevando a veces es por una cantidad de años por una cantidad de tiempo por regiones porque sienten que tal vez ese producto que tienen de ficción puede funcionar en Europa pero no en Latinoamérica o al revés entonces dicen bueno me reservo a Latinoamérica y Europa te lo libero de ese modo vos podés hacer mejores negocios pero al mismo tiempo ya no ponen tanto es muy relativo bien ¿algo más? Pablo esa es la única pregunta que tenemos por ahora entonces más bien ah bueno por aquí ya se nos activó un poco mejor tenemos una mano levantada de origen laboratorio Andrés Arias entonces te damos la palabra hola feliz tarde para todos y Pablo un gusto escucharlo está supremamente interesante gracias esta presentación yo quería volver a la pregunta que había hecho el otro compañero y es el escenario que tenemos es que tenemos unas series aquí en un disco duro con muchas ganas de venderlas ya están hechas y no tenemos ni idea cuál puede ser el valor con el que podemos vender esas series entonces esa pregunta para nosotros es supremamente urgente y queremos saber si tú de pronto tienes alguna idea porque claro cuando uno se acerca a un distribuidor de pronto el distribuidor pueda que tenga pues una idea pero uno sí debería al menos si llega a hacer una negociación de manera directa tener un valor una aproximación para después no pedir un valor muy alto o muy bajo en la venta de esas latas o de esas series ya producidas cuando vos me decís que tienen producidas las tienen ya grabadas o en realidad lo que tienen ustedes son los guiones para transformarse en una realidad para venderlas para que después se realicen ¿ustedes ya tienen las series hechas o escritas? bueno no sabría si todos pero una buena parte de los que estamos acá justamente tenemos las series ya terminadas y nuestro deseo y anhelo es poder vender la primera temporada que es la que ya está hecha producida terminada y ojalá poder hacer negociaciones para producir ahí sí de cero una siguiente temporada claro entiendo mira yo lo que te puedo dar son los costos de producción ahora decirte lo que vos podés pedir por cada serie tendría que ver la serie tendría que ver el nivel de producción de la serie depende de las plataformas depende de lo que buscan en cada mercado la verdad que sería tirarte una cifra muy aleatoria que me parece que no tiene mucho sentido porque yo no soy el dueño de una plataforma como mucho yo también soy genero contenidos para vender y cada plataforma depende el momento y depende lo que estén buscando te ofrecen una cosa u otra por eso una cosa son los costos de producción de lo que salen más o menos las series que por supuesto la plataforma ante todo tiene que cubrir ese costo excepto que uno vaya a pérdida porque dice bueno de entrada me quiero presentar yo ya tengo la serie no me pagan lo que yo quiero pero me conviene porque tal vez pasa lo del marginal y después el día de mañana puedo pedirlo y ver qué tipo de contrato hacer yo lo que les diría siempre que tengan la parte legal abogados o gente que entienda o una distribuidora o sea o bien distribuidoras o abogados que los acompañen a ustedes y no tienen tanta experiencia para que puedan leer bien la letra chica porque las plataformas vayan a a generar ningún tipo de problema nada extraño ni raro pero para que puedan negociar mejor pero la verdad que no no puedo darles una cifra te van a pagar así y decir todas las plataformas pagan tal tal dinero por este tipo de series no porque no es así no no esas cifras no las tengo y detenerlas sería un poco irresponsable y mi parte difundirlas de manera pública yo lo que les puedo decir es cómo vender desde el punto de vista de contenido como estoy haciendo darle la experiencia nuestra y darle las cifras de lo que más o menos de mercado pensando en argentina sale hoy una serie ahora si uno coproduce con una plataforma a veces te ponen un 10 un 20% de fee de producción del costo de la serie entonces te dicen bueno yo te te banco la serie sale tanta plata y vos te quedas entre un 10 y un 20% de fee o muchas veces la serie está lista y depende el tipo de serie te pagan un dinero u otro pero no es lo mismo que puede pagar HBO Max que Star Plus que Amazon que Netflix depende quiénes sean los actores depende lo que estén buscando depende los valores de producción ¿me entiendes? así que eso creo que hay que verlo proyecto por proyecto es muy difícil hacer un genérico y tirar una cifra vale tenemos entonces otra pregunta de Jorge Mario Álvarez en el chat ¿cómo llegar a las plataformas? en nuestro caso tenemos escritas tres series de ficción mira antes las plataformas o mejor dicho las plataformas los canales de televisión los canales de cable iban directamente a las productoras o a los canales abiertos y a los que tenían nombre y les pedían material hoy están abiertos a todos porque buscan justamente diversidad porque a veces no buscan una productora ya importante te prefieren ir al guionista y comprar al guionista ese contenido o una productora chica que no tenga tanto tanto atrás y con ellos hacerla ¿cómo llegar a las plataformas? bueno las plataformas tienen un equipo cada una de ellas en donde se ocupan de escuchar las propuestas y los proyectos eso cada país está regionalizado y tiene y tienen nombres propios que se ocupan de cada región tendríamos que ver en Colombia quiénes son los que están manejando el tema de los negocios en principio yo les diría que lo primero que hacen es escuchar las propuestas o bien de contenido o bien si es una serie ya real ya concreta a veces las distribuidoras si uno se asocia a una distribuidora en una primera etapa que yo a veces lo recomiendo porque ellos lo ayudan mientras uno no firme un contrato para toda la vida sino tal vez por esa primera experiencia para que acompañen un poco el camino de uno desde lo legal desde la experiencia en la negociación entonces en ese caso conviene y llegan más fácil a la a la a la plataforma al canal o a quien sea y si no bueno es indagar quienes están a cargo de de cada de cada región ahora por ejemplo en Netflix hay una una directiva que está en la dirección de lo que son los contenidos de Latinoamérica que es colombiana que si no me equivoco se llama Carolina de Conte que estaba en Caracol si no me equivoco y ella responde en lo que es ficción a Paco Ramos que es quien está a cargo más allá ahora no me acuerdo exactamente la nomenclatura del cargo de cada uno tengo demasiadas cosas en la cabeza pero bueno él maneja lo que es Netflix a nivel hispano creo que la base está en España pero él es mexicano y debajo de él en la región Latam está Carolina en Netflix por darle un nombre bueno hay que llegar a esos equipos se llega justamente intentando encontrar el representante de cada país que yo la verdad que no sé en Colombia quién es bueno en todo lo que es Latinoamérica Amazon lo maneja el equipo de Javier Abalmaceda ahora la verdad que no me traje todos los nombres pero bueno eso es una cuestión de que ustedes mismos averigüen en su país quién está a cargo de escuchar los pitch que pueden hacer de contenido para después pasar a la parte de negociación en concreto Pablo por ahora esas son todas las preguntas que tenemos y las manos levantadas también entonces puedes continuar bueno yo quiero seguir hablando del tema contenido porque es importante por más que tengan la serie hecha y demás de qué manera lo van a vender porque también a veces uno puede tener un trailer puede tener un libreto puede tener toda la serie o la serie ya está y está pero de qué manera venderlo pero bueno quería terminar un poquito con aquellos que todavía están trabajando los guiones o están por empezar a grabar una serie o la vendieron o la están por vender y falta esta etapa lo que van a analizar desde el punto de vista del contenido todo aquello que tiene que ver con lo llamado el storytelling que es esta manera el arte de narrar una historia en pocos minutos de manera clara y concreta entonces bueno repetir eso tener un argumento con un principio un medio y un final el viaje del héroe aquellos que escriben guiones sabrán específicamente de lo que hablo incorporar drama y tensión para enganchar a la audiencia el conflicto es el motor de la historia siempre tiene que pasar algo contar con personajes creíbles y verosímiles que tengan matices no todos son superhéroes o supervillanos existen los colores grises ser historias que de algún modo sean sencillas al menos para contar no complicarnos en el cuento y que generen un entorno familiar desde el punto de vista de la identificación cuando contamos esa historia después hay algo que es muy importante el tono elegido ¿no? cómo vamos a contar determinada determinada ficción si nos vamos a ir más al melodrama o a la comedia dramática lo que no tenemos que generar son híbridos esos programas que no tienen identidad propia es muy importante que la trama sea concreta desde el punto de vista del tono elegido para narrar no solamente desde el guión sino también desde la dirección y desde el acting desde la dirección de actores bueno lo de la identificación lo dije el verosímil según el género ¿no? es importante nosotros no es que contamos las historias tienen que ser verdaderas pero tienen que ser creíbles yo cuando cuento la historia de la cárcel o aquellos que vieron esta serie no es que hacíamos un testimonial de las cárceles no contábamos una historia de ficción pero que la ambientación el vestuario el make-up la manera de poner la cámara todos los extras elegidos todo ayudaba a que el relato sea creíble más allá de los momentos poéticos que la ficción permite por las licencias que tiene que debe darse porque es una ficción y después cuál es el diferencial en qué me diferencio yo con lo que estoy presentando que me hace distinto al otro qué es lo que me da mi identidad de marca como siempre digo ya no es el qué porque las historias ya se contaron todas o casi todas es difícil encontrar algo que sea innovador desde el meollo del cuento es cómo lo cuento eso es lo que me hace diferente muchos dicen ah bueno pero esa historia ya se contó sí sí pero cómo lo cuento yo cuál es qué es lo que a mí me diferencia del otro porque si no todo sería parecido ya todas las historias se contaron entonces no es el qué sino el cómo yo lo cuento desde lo narrativo desde lo visual desde mi propuesta artística mi propuesta de elenco mi marketing la música la colorimetría o sea el trabajo artístico global a mí me hace diferenciar un thriller nórdico de un thriller mexicano de un thriller argentino entonces creo que esas cosas son muy importantes ahora bien cuando ustedes lleguen a sentarse a hablar con Disney Star Plus Hulu Amazon Netflix o quien sea tengan esa posibilidad antes de ir a cerrar el negocio uno le va a presentar el proyecto bueno si uno tiene el piloto o uno tiene el trailer o uno tiene la serie bueno mejor porque se la muestra y punto pero para que se sienten a mirarlo uno tiene que saber cómo va a encarar esa venta primaria para después llegar al negocio y esto es un poco lo que hay que tener en cuenta que bueno aquellos que hagan conmigo después la asesoría concreta necesito que hagamos esa simulación de que soy aquel que va a comprar y ante todo me tienen que vender ese proyecto entonces que es la famosa técnica del pitching ¿no? de cómo vender un proyecto siempre tenemos que tener en cuenta que los directivos o las personas digamos que nos van a escuchar son personas que están escuchando todo el tiempo un millón de cosas que nos van a dedicar poco tiempo que siempre van a tener el no primero entonces ¿cómo hago yo? para cautivarlos bueno una cosa que es importante y que surge antes de cualquier historia es la motivación interna del equipo o de o mía como showrunner como productor como autor ¿por qué yo? ¿y por qué no otro? o sea ¿por qué nosotros somos los adecuados para hacer esta historia? ¿por qué yo hago a mí me presentaron soy Netflix o Amazon y me presentan el marginal y me presentan otra que se llama la cárcel más cruel del mundo bueno ¿por qué me quedo con esta y no me quedo con la otra? bueno porque yo soy el adecuado yo soy aquel estas son técnicas de venta que son siempre importantes más allá de si es la realidad o no ¿no? esto el marketing que yo me hago de mí mismo pero que por supuesto tiene que tener un sustento porque si no estoy vendiendo humo yo sé que tengo un buen producto pero no alcanza entonces yo tengo que hacerles enteros a esas personas que lo que están buscando lo tengo yo yo tengo la solución y no les llevo un problema nunca uno puede empezar a vender algo diciendo bueno en realidad lo que vas a ver está hecho con poco presupuesto porque no se llegó porque no tenemos la plata la historia está bien pero sé que la podemos bueno eso nunca vendan excusas y en todo caso después sobre la pregunta uno se excusa porque tal vez no viene esa pregunta entonces uno tiene que vender algo tampoco va a mentir pero tiene que saber cuáles son las fortalezas del producto y las debilidades y lo que voy a poner primero en pleno son las fortalezas tengo la cárcel más importante que existe como locación en latinoamérica que tiene 120 años de historia que fue cerrada y esa es la locación central tengo el mejor elenco de la argentina para hacer esto tengo este bueno ahora pero la verdad que si se hizo en 5 días y algunas cosas bueno no importa ustedes no adelanten los problemas que eso en todo caso las debilidades que surjan y tratemos de esconderlas en el momento de vender y después en todo caso esta misma gente lo va a decir y uno va a saber pero por lo menos que se hayan cautivado porque si no se cautivaron de entrada no van a llegar a las debilidades directamente no las van a comprar no las van a escuchar más entonces este proyecto solo nosotros podemos hacerlo sabemos más que nadie de él investigué sobre el tema soy el apropiado para contar este tipo de historias eso es algo que tiene que estar dentro nuestro como muy elaborado para que lo podamos transmitir a aquel que nos va a comprar la historia y la serie y el programa otra cosa que es importante cuanto más corto mejor siempre menos es más nosotros tenemos que poder tener esta teoría del logline o sea que en una oración podamos contar la historia para pasar a la segunda parte que ya es el desarrollo para pasar a la otra parte que es el tratamiento y para pasar a la otra parte que sería o el libro o el trailer o lo que fuera por etapas pero primero tiene que ser muy impactante nuestra manera de presentar ese proyecto que puede ser directamente desde el cuento puede ser desde los talentos actorales puede ser puede ser de los valores de producción ver de qué manera yo encaro y con mucha seguridad aquello que tengo que sé que es bueno o que yo quiero vender entonces siempre hay que exponer lo justo para atraer el interés no hay que contar de más ¿no? dijemos que fluya y ahí vamos viendo que otras cosas me echamos ellos mismos te van a demandar más información la presentación siempre tiene que ser original o sea original en el sentido de que uno tiene que sentir que lo que está presentando tiene algo llamativo en la manera de ser en lo visual en la manera de relatarse siempre tiene que haber algo que haga que esa persona no se despegue de la trama es importante también la persona que lo va a presentar dentro del equipo que tenga un estilo que tenga oratoria que tenga una manera empática y carismática de poder vender y otra cosa que es importante del mismo modo que les dije esa motivación de decir yo soy el indicado para vender esto nadie que acepta todo lo que sugiere el interlocutor termina vendiendo el proyecto o sea yo me pongo acá y soy medio abogado del diablo y te digo ¿no te parece mejor que en vez de determinada actriz lo haga esta porque sería ah sí la verdad que sí y si en vez de contarlo por este lado lo contás entonces uno cree que con la consecuencia a veces puede haber una muy buena idea del otro lado pero si todo lo que te dicen del otro lado es mejor que lo que yo llevo entonces quiere decir que lo hago yo ¿para qué lo vas a hacer vos? entonces entendamos que alguna tenemos que dejar pasar si no parecemos como muy soberbios pero elijamos que otra cosa que también es importante cuando nos sentamos a hablar con alguien que nos va a comprar un proyecto tenemos que saber quién es esa persona es importante saber a qué cosas le da importancia a qué cosas no cuál es su posición qué es lo que ha hecho en el pasado o sea tener algo de digamos de información previa del canal de la productora de la compañía de la plataforma y de quiénes son aquellos que van a hablar conmigo porque más allá de lo importante que tiene mi proyecto vuelvo a decir lo mismo estas son técnicas de venta de marketing porque si no de marketing mi propio producto porque si y de posibilidades de venta porque si yo voy muy en cero por supuesto que tengo que tener el proyecto que es lo más importante pero si del otro lado no hay un feedback no hay un feeling no hay un es muy difícil que te den la importancia que vos mereces con tu proyecto por eso es bueno generar este tipo de relaciones con esta gente y por eso en una primera etapa hasta que uno tenga cierta experiencia conviene una distribuidora conviene estar al lado de alguien que ya tiene cierta cintura para acercarse a los posibles compradores estoy tratando de bueno de ir más rápido por el horario pero bueno esto es más o menos pasa por ahí esto de hablar en forma clara mostrar pasión por lo que estoy contando limitarnos a lo que queremos decir no complicarnos en algún momento parar y dejar que el otro pregunte también fomentar la crítica constructiva o sea dejar que el otro como decía recién digan a ver a mí me parece que esta historia le falta esto y esto y charlarlo y discutirlo pero siempre desde el lugar de acepto lo que me decís porque puede crecer mi historia pero yo estoy convencido que esto está bien no soy obtuso pero defendiendo es como cuando uno defiende una tesis en la universidad porque si no te la bochan pero también demostrar que uno es abierto porque después en el momento de producir todo el tiempo vamos a tener que negociar porque si no se nos cae el proyecto bueno eso en líneas generales es un poco digamos algunas técnicas que yo siempre incorporo y bueno y también mi tarea docente les aconsejo a los alumnos y cuando hacemos las técnicas de pitching porque a mí me ha tocado vender proyectos ¿no? las tengo muy en cuenta después viene toda la otra etapa que entiendo que a ustedes también les interesa y me encantaría poder darle cifra exacta y decir mira este proyecto pedí tanto bueno hay que investigar más no se puede decir así en una genérica y depende de un montón de factores pero si es importante en este momento de construcción tener en cuenta estas cosas para para el desarrollo de mis de mis proyectos y la primera etapa para la venta porque si no tenemos esa base todo lo demás no llega bueno no sé si hay preguntas me quieren decir algo traté de 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 exponer todo dentro del tiempo que teníamos y ahora bueno ya depende un poco de las preguntas y y lo que pueda responder en esta en esta charla Pablo muchísimas gracias por tu exposición estamos pendientes entonces de si alguien tiene más preguntas para darles paso y para que esta conversación por supuesto sea colectiva y y se abra muchísimo más y podamos pues compartir esas experiencias no sé si quieran de pronto hacer más preguntas al respecto del tema pues que venimos tratando ventas internacionales o si quieren también contarnos sus experiencias y sus opiniones si quieres Pablo esperemos unos minuticos a ver si alguien se anima porque hemos tenido la experiencia que al principio son un poco tímidos pero después la conversación digamos un poco como que explota allí ¿alguien? Guillermo Martín tiene una pregunta te damos entonces la palabra y luego entonces debemos las preguntas que tengamos en el chat ok ¿cuál era la? ah ok Guillermo sí me parece que está muteado ¿no? sí Guillermo si nos estás haciendo una pregunta no te estamos escuchando está silenciado creo que la mandó por chat pero no la llegué a leer no yo no la veo por el chat vamos a esperar entonces a que él resuelva los problemas que tiene de pronto de audio y vamos a leer la pregunta que tenemos acá en el chat de Magdalena que nos dice Pablo háblanos un poco de los diferentes formatos y a qué plataforma es mejor acercarse bueno hay algo que está pasando ahora que no pasaba les diría hace un par de años y es que están buscando mucho contenido local las plataformas o sea no es que te dicen traeme algo que digamos sea universal desde el punto de vista que no tenga ningún tipo de asidero en 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 tu país de origen no al contrario dicen no preferimos que pintes tu aldea o sea esto de un contenido que cuente la historia de una región de un lugar pero que si su trama su matriz sea universal y pueda ser entendida en todos lados bueno lo vemos continuamente con tantas producciones turcas o coreanas y demás en donde tal vez la trama en sí no tiene una un asidero directo en nuestra idiosincrasia pero el drama que cuenta lo podemos comprender y de algún modo tiene esa cosa exótica de decir bueno es la idiosincrasia de otro de otro lugar pero como decía antes hay algo en lo vincular en lo sentimental que es muy importante y que llega por lo tanto no le tengan miedo a esto que decimos es muy localista no porque justamente hoy están pidiendo eso tal vez sí que no sea algo tan cerrado que pueda ser que no se entienda más allá de Colombia por ejemplo pero si uno pinta digamos el drama o los dramas hablo de drama no como como género sino desde el punto de vista de lo dramático si uno pinta la ficción o el cuento o la historia desde algo que sucede en Colombia o en un pueblo o en una región o lo que fuera y tiene una dimensión que esa trama se puede tener en otras partes del mundo hoy tiene un valor agregado prefieren algo que el colombiano ante todo como por una cuestión también de cantidad de suscriptores de la región lo identifique de manera directa pero que también esa historia pueda escalar y pueda ser entendida por otras partes del mundo yo creo que Netflix sigue siendo bueno hoy día la que más contenidos produce y la que más contenidos busca aunque también es real que la competencia es muy grande pero yo siempre trataría de ir por Netflix porque aunque el negocio no sea muy grande que podemos armar si no tenemos mucha experiencia digamos que es importante tener esa vidriera Amazon está buscando también esto que les decía contenidos locales que por supuesto escalen tienen presupuestos importantes Netflix y Amazon por lo general tienen buenos presupuestos pero también eligen muy bien donde ponerlos y depende de quién esté atrás después bueno creo que lo que está haciendo HBO Max a nivel pan regional es muy interesante está buscando historias digamos tal vez no tan localistas en el caso de HBO pero sí de un alto nivel de producción siempre HBO se destacó en cuanto al look and film busca mucho thrillers por ejemplo hay mucho en las historias de suspenso y los thrillers que gustan también mucho las historias de vida o las biopics eso también lo está haciendo Disney a través de Star Plus que es la plataforma para adultos no es que está de moda eso sino que toda la vida estos géneros existieron pero digamos que hoy si hablamos de aquí ahora están buscando eso también están buscando mucho contenido para público joven están apareciendo historias que los identifiquen de manera directa al nuevo público que es el público más joven adolescente y creo que eso HBO Max lo está haciendo Star Plus también lo está haciendo tal vez Amazon y Netflix son como más masivos como antes era un poco la televisión abierta pero creo que hoy por hoy que eso no quiere decir que dentro de los 6 meses cambie porque puede haber un cuello de botella o una saturación el thriller el terror aquello que ha dirigido el público joven series de pocos capítulos pero con posibilidades de más temporadas porque el público hoy día por esta cuestión de ansiedad ve que algo dura más de 13 capítulos dicen a ver si hay una más corta entonces es preferible que se queden con ganas a veces se graban dos temporadas juntas o tres temporadas juntas porque uno sabe que el negocio viene después pero se emite de manera anual o semestral entonces Sky Rojo por ejemplo la serie española ya tenía grabada las dos temporadas pero emitieron una a principio de año y estrenaron la segunda hace pocos meses hicieron 8 y 8 creo lo mismo que la Casa de Papel que la dividieron en dos partes la última temporada en realidad por supuesto la tenían pero es esta cosa de que el público tenga ganas de más y no que la abandonen porque se cansa esta cosa de la ansiedad pero al mismo tiempo dejarlo con las ganas eso también sucede son estrategias y son formatos que hoy están funcionando de esa manera también lo de las medias horas el público también está ansioso cuando algo es muy largo hay determinados públicos que sí y hay determinados productos que se hacen con esa duración porque tenés que pensar también en un público más de nicho pero a nivel masivo prefieren duraciones más cortas con capítulo con menos cantidad de capítulos y de alto impacto eso creo que las comedias son las más difíciles de vender ¿por qué? porque las comedias son esas sí hay un problema con el localismo el humor es muy diferente de un lado del otro salvo bueno el humor general pero al que estamos acostumbrados desde el punto de vista de la comedia americana ¿no? pero después vender la comedia argentina o colombiana es más difícil es diferente si yo lo pongo lo que se llama hoy dramedy la comedia dramática en donde cuento una historia con melodrama y tengo momentos de humor me voy al humor negro pero una comedia específica es muy difícil que trascienda más allá del país de origen bueno Pablo y teníamos a Guillermo con la mano levantada pero no sé si la bajó o todavía quieres intervenir Guillermo sí sí es que tenía sí perdón es que tenía apagado el micrófono y pensé que ustedes pensé que ustedes así como me lo cortaron también me lo iban a dar entonces por eso no lo habían ¿cómo estás Pablo? encantado de saludarte ahora te escucho perfecto bueno Pablo cómo no mira mi pregunta es esta ¿qué posibilidades tiene dentro del mercado de estas plataformas grandes una miniserie de ocho capítulos de diez minutos? una miniserie de ocho capítulos de diez minutos tiene posibilidades si la historia tiene una potencia y tiene una lógica en cuanto a la duración mira hace poco hubo una plataforma que que debutó pero que no le fue bien que yo creo que se llama Quibi en los Estados Unidos que eran solamente de series cortitas pero hubo algo ahí en la estrategia de marketing que no termina que digamos se encaró para todo tipo de público y hay un público que digamos busca este tipo de cosas que es el público más joven pero y además era para celulares era una plataforma pensada para celulares para cuando la gente está viajando en un colectivo en un subte y tiene diez minutos y demás pero bueno eso funcionaba mucho en la gente joven y la gente joven no todo el mundo tenía dinero para bajarse plataformas con todas las que ya hay entonces hubo ahí algo en el concepto que no se estudió muy bien y no funcionó pero no porque no funcionen las series cortas sino por cómo se había pensado esa plataforma lo que sí creo que del mismo modo que las altas las largas duraciones pueden ser contraproducentes para ese público ansioso cuando algo también es muy cortito el público de mayor edad puede ser que no entre porque algo tan corto entonces depende mucho de lo que vos vayas a proponer si es algo que va más dirigido al público joven o adulto joven o a los chicos podría tener más éxito que si eso va a un público más adulto esto a ver vuelvo a decir lo mismo esto es una opinión pensando un poco en cómo están las cosas eso no significa que te presentes a una plataforma y te digan no si me encanta vuelvo a decir lo mismo yo no represento una plataforma pero bueno dentro de lo que veo te puedo contestar eso no conozco tu proyecto tampoco si Pablo mira curiosamente esta miniserie es para mayores para gente mayor adulta gente mayor de 60 años pero la pensaste para 10 minutos por algo en particular o porque te parecía que el formato estaba bueno era interesante como algo novedoso o realmente la historia necesita que se cuente en 10 minutos no 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 la convocatoria era la categoría de la convocatoria era para miniseries web de 8 capítulos de 10 minutos ah para la web pero era para la web ahora vos decís esto le puede interesar ah ok 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 bueno ahí va a depender mucho de la potencia que tenga esa historia para que la plataforma diga esto que vendiste porque lo está haciendo hay plataformas que lo hacen y compran pero bueno va a depender mucho de la búsqueda de ese contenido o de cómo impacte ese producto que hiciste lo que te decía yo que a priori no sé si una plataforma te compra para un público adulto algo de 10 minutos ¿me entendés? pero si vos ya lo tenés hecho y fue para la web y funcionó hay muchísimos o no funcionó todavía no se estrenó tal vez hay muchos ejemplos cosas que se hicieron para la web hay un ejemplo de una serie argentina te estoy hablando hace mucho tiempo que se llamó Según Roxy que no sé si llegó allá que era una serie hecha para la web de pocos capítulos que era más para mujeres y para un público adulto joven y funcionó también en la web que lo terminan comprando canales de cable para emitirlo y después terminó yendo a las plataformas pero también tuvo que ver con un camino de repercusión entonces las plataformas hacen eso o van al éxito o van a la búsqueda de algo novedoso porque traen un público que le pueda interesar y ahí se juegan en la producción o no pero va a depender mucho en este caso más allá de la convocatoria que hicieron y el resultado de tu proyecto de ese contenido y de que la plataforma eso que vos tenés le pueda interesar pero no pero si vos ya lo tenés armado y producido lo podés presentar tranquilamente porque ya tenés a favor que ellos no se tienen que jugar por producir algo ya existe entonces lo compran o no si nosotros tuvimos el primer puesto en aceptación en la convocatoria nosotros ganamos esa categoría de la convocatoria bueno ahí tenés un valor agregado que es el premio ya cuando ganó ese premio y demás ya te van a escuchar diferente por supuesto ahí tenés un valor agregado si por otra parte como 8 capítulos de 10 minutos son 80 minutos que es lo que dura un largometraje estamos pensando también en convertirlo en largometraje bueno ahí podés ir con las dos propuestas vos podés decirle mira o te lo vendo con estos 8 de 10 o esto mismo lo hago un montaje y te hago una película de 80 y ellos ahí eso es una cuestión de curaduría ellos evalúan que prefieren ponés a decir no vamos con esto a ver qué pasa o no directamente transformándolo en un largometraje como vos estás abierto a proponerlo y ya tenés el material preexistente ellos después decidirán qué prefieren y vos como estás dispuesto a ambas cosas y las dos te funcionan adelante muchas gracias Pablo te acabas con vos vale tenemos la mano de Felipe Tello levantada entonces Felipe adelante Felipe no te escuchamos ¿ya? ¿ya me oyes? ahora sí ya te escuchamos un gusto buena tarde a todos Pablo la pregunta que yo iba a hacer tú ya la respondiste ahora sobre las duraciones pero yo quisiera a partir de tu respuesta elaborar un poco porque la percepción que yo tengo yo tengo una serie de de la cual hemos hecho la primera temporada de seis capítulos de una hora reproducidos ¿verdad? y tiene la segunda temporada la percepción siempre ha sido que la comedia funciona más en media hora y el drama en una hora eso todavía sigue siendo digamos no hablemos de reglas en esto porque en esto no las hay pero sigue siendo como la línea depende depende si la comedia que vos tenés es una SID como comedia de situaciones de enredo o la comedia de ¿no? del parlamento y la réplica sí es media hora porque es difícil sostener eso en tanta cantidad de minutos y el drama por lo general las consideraciones que acabas de hacer son es como una regla sin ser una regla digamos sigue siendo así pero hay excepciones yo creo que una comedia de más de media hora excepto que vos tengas hecho el piloto tengas la serie y puedas demostrar que durante más minutos una hablo digo lo mismo depende el tono del humor porque no es lo mismo una comedia dramática o un dramedy que una comedia de situaciones y de réplica que tiene que estar más condensada el drama yo te diría que siempre se pensó de ese modo pero pero pasan cosas particulares como la serie inglesa que que dirigió no me acuerdo el nombre ahora de la serie la de la chica que era abusada que fue un éxito de la BBC de Londres creo que era exactamente bueno exactamente perdón se me hizo una laguna que acaba de ganar el Emmy ella como guionista bueno esa serie fíjate que es un drama terrible y los capítulos creo que no duran más de 20 25 minutos o sea que bueno normal people normal people si no me equivoco también son capítulos de media hora yo te diría que lo del drama es más relativo hoy día y de hecho hay algunas que duran hasta más de una hora hoy las duraciones son como muy amplias y más en las plataformas pero creo esto como como consejo desde un creador de contenidos de mucho tiempo que la comedia siempre es lo más complejo y y la comedia humorística me parece que cuanto más corta mejor viste que los chistes cuando cuando se hacen chistes y están mucho tiempo por hacer el chiste y no viene el remate ya te aburren bueno lo mismo pasa creo con con el formato de comedia vale vale muchas gracias no por favor gracias felipe tenemos entonces a liliana rincón y le damos la palabra para que pueda intervenir hola de nuevo bueno estabas mencionando que en digamos en el pitch de tu venta tú mencionabas que tenías el mejor talento en actores en la argentina y efectivamente uno lo ve sí porque ve a diosito ve a orges ve a antin por ejemplo y uno efectivamente ve la fuerza que ellos han puesto entonces son esenciales para como tú lo vendes ahora bien lo que se negoció y lo que sucedió en la primera temporada es una cosa y lo que empieza a pasar después es otra entonces lo que yo quería saber es que cuando algo como lo que tú estás narrando tiene un éxito como el que tuvo y uno se empieza a acercar y a sentir apropiar de estos personajes por supuesto los costos que se empiezan a jugar desde los actores también van a cambiar pero tú empezaste con una televisión pública con un presupuesto con una lógica y si no controlas eso desde el inicio pues eso se te puede ir de manos hasta reventar ¿verdad? y puede hasta afectar el proyecto entonces yo quería saber cómo qué parámetros tuviste en cuenta para justamente manejar ese cambio de un proyecto que empezó pequeño a algo que creció de esta manera un proyecto de talento ¿no? de actores sí bueno en principio la primera temporada éramos todos muy vírgenes en cuanto a lo que podía llegar a suceder por lo tanto no tuvimos en cuenta eso en la segunda bueno hubo que hacer una negociación más fuerte pero también los actores querían participar porque había mucho amor al proyecto se generó una mística ¿no? que está bueno también desde los productores poder generar una mística con el proyecto para que todos quieran sumarse a eso que acompañó para todos porque a ver eran talentos en ese momento nosotros vendimos como grandes actores para hacer esta serie pero no eran estrellas ¿no? entonces eso también y la serie un poco los transformó en estrellas entonces acompañamos con eso y nos dieron un porcentaje un poco más alto para poder pero tampoco fue una locura sino que era darle a la serie el lugar que merecía y así fue después ya con la segunda se firmó un contrato en donde decía que si hubiera una tercera temporada había un margen de aumento que ya estaba estipulado uno iba poniendo eso lo que sí esto es importante para que todos sepan que hoy y al menos desde el año pasado y veremos cómo sigue por un par de años más está todo lo que tiene que referido a lo que son los protocolos COVID o sea hoy las series tienen un costo adicional que a veces las plataformas lo toman y otras veces no lo toman y eso juega en contra de la producción que son los costos COVID realmente el marginal subió casi un 20 un 30% más solo por los costos de protocolo para poder grabar eso es importante tenerlo en cuenta en el momento de pensar en los costos de producción ¿no? porque si eso no lo tenés en cuenta después te sucede porque lo tenés que hacer y vos sabés que hay un montón de alternativas que llevan no solamente a los protocolos en sí sino a las consecuencias porque puede generar un brote de contagios todavía estamos en pandemia y estas cosas se tienen en cuenta en cada una de las producciones que se hacen actualmente es decir que para la tercera temporada hicieron un acuerdo donde dice bueno si existe esta tercera temporada aumentaremos tanto ¿cómo se fue ajustando eso con lo que viene en la cuarta y la quinta que nos que nos narras porque todos la estamos esperando bueno la cuarta y la quinta en realidad tuvimos que negociar la parte porque pasó tiempo porque vino la pandemia porque hubo un montón de factores y entró Netflix entonces ya los actores tenían otro nivel la segunda y la tercera se arreglaron juntas sin saber si vamos a hacer una cuarta y una quinta entonces bueno hubo un presupuesto más grande ya en visita el mundo estaba atrás Netflix estaba atrás estaba la pandemia entonces bueno primero lo que hicimos fue tomar a los protagonistas y decirles bueno a ver ¿cuál es la pretensión que ustedes tienen y hasta dónde nosotros podemos pagar? y si alguno de ellos salvo los fundamentales no arreglaba bueno quedaban dos o cambiábamos la trama o no hacíamos la serie bueno afortunadamente los tres o cuatro principales llegamos a un acuerdo por supuesto que dentro del presupuesto que ya teníamos de base teníamos una proporción mucho más alta que la que veníamos pagando pues sabíamos que los actores iban a pedir mucho más pero siempre estuvo dentro de ciertos parámetros lógicos que pudieron ser que se pudieron absorber dentro de lo que era el costo pero imaginate que la televisión pública ya no pudo acompañarnos porque obviamente una serie que tenía un costo por debajo de lo normal para el nivel que tenía se pasó a duplicar o triplicar así todo siguió siendo un costo lógico para una serie de esas características a nivel internacional muchas gracias no por favor y estamos esperando las temporadas ya llegan ya llegan ya llegan muy prontito Netflix que en eso la confidencialidad hace que hay un montón de a ver hay dos cosas que nos pasan a nosotros yo perteneciendo a una corporación que hay un montón de temas que yo no puedo decir específicamente porque pertenece a mi compañía y tengo la confidencialidad firmada y por otro lado las mismas plataformas te hacen firmar confidencialidad un montón de temas entonces uno no puede exponerlos por eso el mejor consejo que les puedo dar es distribuidoras acompañándolos abogados que estén relacionados con el negocio internacional para hablar específicamente de números gracias no por favor Pablo te agradecemos muchísimo entonces estamos acompañando en esta tarde a todos aquellos y aquellas que intervinieron y nos contaron sus experiencias pero también nos hicieron sus preguntas muchísimas gracias por este diálogo que hemos tenido entonces creo que no tenemos más preguntas en el chat no tenemos tampoco más manos levantadas no sé Pablo si quieras decir algo más espero que entiendan la importancia de de que no todo solo pasa porque tengamos un gran contenido sino de saber vender ese contenido y como dije antes la base la tenés que tener porque si no no sirve de nada porque se cae sola pero tenemos que pensar en estrategias de venta porque cuando sucede ese momento tan especial hay muchísima gente que quiere lo mismo que nosotros entonces tenemos que siempre demostrar que somos los indicados para lo que aquel que está por comprar estaba esperando comprar acá llegamos nosotros y acá tenemos esto encontrar siempre un estudio diferencial siempre lo que nos marca lo que nos hace distintos creo que eso es un poco digamos no garantía de éxito pero sí garantía de que nos vaya mejor Pablo infinitas gracias de parte del proyecto promoción audiovisual Colombia PAC Colombia que por supuesto pues aquí están quienes lo llevan a cabo que son Mintic el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Telecafé Teleantioquia gracias a ti por supuesto por esta tarde tan amena por supuesto tan llena de conocimientos y les quiero recordar entonces a todos los presentes que mañana a las 8 de la mañana tendremos nuevamente un taller este será abordaremos la temática de guión con Luis Moya entonces todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de PAC Pablo muchísimas gracias por tu intervención por tu apoyo y por este por este compartir tu conocimiento y gracias a todos y a todas por quedarse hasta el final desde el principio hasta el final y por todas sus intervenciones Pablo muchas gracias a todos muchas gracias gracias a ustedes y mucho éxito un abrazo enorme gracias muchas gracias feliz tarde gracias muchas gracias muy buen aplauso muchas gracias gracias hasta luego gracias buena tarde gracias gracias Gracias.